¡Cositas! Vamos a ver Penebor, grande Penebor Cepsobor, ¿alguien entiende qué significa Cepsobor? Pero le vamos a dejar Ogematabor Sobapenebor ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ohgemata! ¡Ohgemata! ¡Qué mítico! ¡Hostia! ¡Hopalabre! ¡Vaijota! ¡Penechico! ¡Wild! ¡Cacabor! ¡Ja, ja! A ver, ¿cuál es quito, chavales? ¿Cuál es borro para que haya más huecos? Cepsobor Erogematabor hay dos, tío Voy a quitar uno ¿Cuál es quito, brother? ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál es quito, chavales? ¡Ehm! Bicho, pero fuera Tengo cinco huecos nada más ¿Cuál quito, chat? ¡Ehm! A Eric ¿Quién era Eric? Pero, bro, si quito a Eric tengo que quitar a Luis y a Vajota 100% Vale, voy a quitar los Voy a quitar los pollitos corazón Pero si luego me lo vuelven a mandar Pues nos lo pensamos Para tener más hueco, ¿vale? Eh, vamos a dejarlo así Bueno, Trevor, que sea Que sea exactamente mi nombre Panadería Juan Hacer misiones es obligatorio Y gastar tickets en la semana De clubs también Este es un gran con gente respetuosa ¡Viva Juan! ¡Ja, ja, ja! ¡Viva Juan! ¡Viva Juan!